Continuamos con nuestra serie de videos acerca de la derivación de funciones complejas vemos que en este caso tenemos una función compleja en realidad es porque su derivada implica tener que utilizar muchas propiedades para poderla encontrar y nos vamos a dar cuenta de eso porque aunque aquí aparentemente es simple porque tenemos el producto de dos funciones mucho cuidado, tenemos una función no a la n sino una función elevada a la otra función entonces ahí se va a hacer un poco complejo el problema de hecho comparado con los problemas anteriores esta derivada representa un reto mayor entonces comencemos por derivar la función como un producto de funciones tenemos entonces que f' de x es igual recordemos la fórmula de la derivada del producto la derivada de u por b es lo mismo que u o la derivada de b más b por la derivada de u o lo mismo si esto llamamos el primero y a este el segundo el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero la forma mnemotécnica de manejar esa derivación entonces aquí tenemos atención el primero que es x a la seno de x por la derivada de este entonces vamos a dejar esa derivada expresada todavía no la hagamos o sea decir entonces la derivada de tangente de x entre x más 1 más voy a cambiar otra vez de color el segundo que es tangente de x sobre x más 1 por la derivada del primero que es el problema por la derivada de x a la seno de x miren lo que tenemos en blanco es lo que tenemos que solucionar en este caso esta derivada y esta derivada preocupémonos primero por esta derivada esta es la derivada de tangente de un ángulo ese cante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo vamos a hacerlo aparte esta es otra estrategia hacer aparte las derivadas y al final sustituir miren que la derivada de tangente de x entre x más 1 es igual a secante al cuadrado de ese ángulo que es x sobre x más 1 entre otras encerramoslo acá que nos quede claro por la derivada de lo que está aquí dentro pero lo que está aquí dentro es que un cociente y como derivamos un cociente vamos a escribir la fórmula por aquí la derivada de u sobre b es b cuadrado en el denominador b por la derivada de u menos u por la derivada de b o lo que es lo mismo el denominador al cuadrado arriba vamos a tener el numerador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador o el de abajo al cuadrado arriba vamos a tener el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo entonces siguiendo ese orden de ideas miren lo vamos a hacer aquí tenemos que ver la fórmula este al cuadrado voy a cambiar nuevamente al blanco mejor este al cuadrado y arriba vamos a tener el de abajo por la derivada del de arriba y la derivada del de arriba que es x ¿cuánto es la derivada de x? 1 por x más 1 pues nos va a dar x más 1 menos la fórmula el de arriba que es x por la derivada del de abajo x por la derivada de x más 1 miren la derivada de x es 1 y la de 1 es 0 entonces nos queda un 1 más 0 es 1 y 1 por x es x quedó exactamente esto si lo simplificamos miren que esta x y esta x se nos cancela x menos x se va y nos queda 1 sobre x más 1 al cuadrado entonces vamos a decir que esta derivada aquí la vamos a sustituir por eso entonces vamos a tener aquí f' de x va a ser igual a x a la seno de x por la derivada de esta tangente que es igual a secante cuadrado vamos a estar ahí un poco mejor de x sobre x más 1 por 1 sobre x más 1 al cuadrado más la tangente y atención esta va a requerir mucho cuidado de x entre x más 1 por esta derivada esta derivada por ahora vamos a marcarla como un asterisco grande amarillo nos interesa entonces resolver ese asterisco que va a ser ese asterisco recuerden va a ser la derivada de x a la seno de x vamos a escribir eso nos interesa entonces encontrar la derivada de x a la seno de x que para nosotros es el asterisco grande como encontramos esta derivada la única forma de encontrar esa derivada de una forma ágil es utilizando porque algunos dirían por definición sería eterno porque estamos hablando de utilizar límites es utilizando la derivación logarítmica entonces hagamos uso de la derivación logarítmica llamemos a esto g de x yo tengo g de x es igual a x a la seno de x y a nosotros que nos interesa encontrar g prima de x la derivada de esto porque es esto lo que estamos operando entonces para encontrar g prima de x ¿qué hacemos? miren saquemos logaritmo natural a ambos lados logaritmo natural de g de x va a ser igual al seno de x que multiplica al logaritmo natural de x ¿por qué? si saco logaritmo natural a ambos lados es precisamente para eliminar este exponente recordemos esta propiedad logaritmo natural de a a la b es b que multiplica al logaritmo natural de a esta b en este caso es seno queda multiplicando al logaritmo natural de esta expresión seno de x por logaritmo natural de x y teniendo esto ahora sí procedemos a derivar derivando a ambos lados miren cuál es la derivada del logaritmo natural de g de x la derivada del logaritmo natural sabemos que es igual a la derivada de la función o sea g prima de x sobre la función que es g de x y esto va a ser igual a la derivada de esto pero aquí tenemos un producto y ya sabemos la regla del producto es el primero por la derivada del segundo y el segundo ya dijimos que la derivada del logaritmo es la derivada de la función en este caso de x que es uno sobre la función más el segundo que es logaritmo natural de x por la derivada del primero y el primero es seno y su derivada es coseno de x esto de aquí todavía ni siquiera es g prima de x es g prima de x entre g de x recuerden que a nosotros esto de aquí es lo mismo que g prima de x y es lo que tenemos que encontrar no g prima sobre g de x ¿qué tenemos que hacer? este g de x que tenemos aquí en el denominador pasará a multiplicar y nos queda entonces g prima o sea que g prima va a ser igual voy a hacerlo por aquí hagámoslo inclusive en otro color g prima de x es igual a seno de x por uno sobre x se puede escribir de una vez como seno de x entre x aquí por orden yo utilizaría el coseno de x delante del logaritmo total de x por g de x pero es que atención que g de x era ¿quién? g de x habíamos dicho que era x a la seno de x o sea que de una vez hacemos esto g prima voy a ponerlo aquí en amarillo porque esto es realmente asterisco g prima de x va a ser igual a seno de x sobre x más coseno de x por el logaritmo natural de x que multiplica recuerden g de x al principio habíamos dicho que era x a la seno de x entonces ya tenemos a g prima y esto es lo que debemos sustituir aquí en este producto entonces miren como esta función que parecía simple derivar porque era el producto de dos funciones aunque tuviese un cociente se hacía compleja por culpa de tener x a la seno de x necesitamos encontrar esa derivada y la derivada de x a la seno de x es precisamente esto que acabamos de encontrar aquí recuerden que la derivada de f de x es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero y era justo ese primero o esa primera función la que se complicaba entonces simplemente con derivación logarítmica la encontramos aquí nos tocó combinar bastante no solo propiedad de producto propiedad de cociente recordar tangente recordar derivadas de logaritmos sino también recordar derivación logarítmica